de esta transmisión virtual. El día de hoy les hemos convocado para dar a conocer lo resuelto respecto a la cuestión de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber que el día de hoy se conoció la cuestión de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral en la que solicitó que se delimite la competencia del juez penal y se pronuncie respecto a si tiene las facultades de suspender o cancelar a una organización política constituida bajo el amparo de la ley electoral y de partidos políticos. Para ello, el citado tribunal planteó el siguiente cuestionamiento. ¿Puede un juez penal suspender o cancelar una organización política bajo el amparo de una ley ordinaria, específicamente con fundamento en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada? Esta Corte, dada las circunstancias que imperan en la actualidad, en ejercicio de la función esencial de defensa del orden constitucional que impone evaluar la denuncia de situaciones de incertidumbre jurídica sobre la definición de las competencias de los jueces penales y las que corresponden al Tribunal Supremo Electoral en el marco del proceso electoral, analizó desde el punto de vista jurídico constitucional que implica entender en su justa dimensión las normas que rigen las actividades de todos los órganos con incidencia en el asunto y sin desatender que un adecuado equilibrio entre las funciones de estos coadyuva a la consecución de los fines constitucionales entre estos, la justicia, la seguridad jurídica la paz social y el respeto al Estado constitucional de derecho luego de conferir audiencias al juez penal al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a los partidos políticos conforme la facultad dirimente prevista en el inciso C del artículo 164 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad consideró a. que las organizaciones políticas tienen una especial relevancia para el régimen democrático del país y que si bien en su constitución y funcionamiento están sometidas a la ley electoral y de partidos políticos ello no implica que estén exoneradas del cumplimiento del resto de normas del ordenamiento jurídico que le resulten aplicables b. que la protección de las organizaciones políticas tiene como fines principales materializar el derecho del ciudadano a su constitución y funcionamiento sin embargo, por elemental constitucionalidad esta protección no se extiende a eludir la aplicación de normas penales c. que los órganos jurisdiccionales en este caso de la materia penal cuentan con reconocimiento y funciones constitucionales específicas que coadyuvan al cumplimiento de fines previstos en el cuerpo normativo supremo y otros órganos como el ministerio público coadyuvan en esas funciones que el derecho penal es de última medida debiéndose conforme los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales justificarse la utilización de normas penales por lo anterior esta corte dirimió la cuestión de competencia de la siguiente forma primero corresponde a la competencia penal sólo en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas ello bajo la estricta responsabilidad de quien la pide y del órgano jurisdiccional que la decreta segundo para imponer dichas medidas en el ámbito penal se deben observar rigurosamente los parámetros y alcances constitucionales ilegales que obligan a que toda medida y particularmente las que recaigan sobre organizaciones políticas por su especial protección constitucional tengan una justificación razonable sean proporcionables idóneas útiles al fin que persiguen necesarias y estrictamente indispensables lo que debe ser tomado en cuenta por los órganos del ámbito penal tercero la facultad de decretar la suspensión de la inscripción de personas jurídicas cuando se trate de organizaciones políticas no es una actividad que pueda ejercerse de manera indiscriminada sino bajo estrictos fundamentos de legalidad utilidad necesidad debe ser además estrictamente indispensable aspectos que deberán quedar denotados en la argumentación que contenga el fallo que imponga la medida de ahí que proceder sin suficiente sustento fáctico desconocería la especial esfera constitucional de los partidos políticos especialmente si finalmente se estableciera sin lugar a dudas que era notoriamente innecesaria e irrazonable tomar la medida desde el ámbito penal y más aún si a la postre la conducta no fuere tipificable en la ley que facultaba su aplicación cuarto las autoridades en materia penal deben escrupulosamente actuar con respeto a los derechos de legalidad defensa y al debido proceso de quienes se encuentran sujetos a investigación o proceso penal quinto en caso de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos corresponde al ámbito electoral por vía del tribunal supremo electoral y del registro de ciudadanos aplicar las sanciones administrativas y en este marco decretar la suspensión o cancelación de las organizaciones políticas en aplicación de dicha ley bajo la estricta responsabilidad de quienes aplican y resuelven las medidas sexto para la realización de sus funciones los organismos facultados al ejercer sus respectivas competencias deben primero el ministerio público observar especial diligencia en sus pesquisas y actuaciones así como proceder en forma clara y objetiva para no postergar indebidamente una situación con grave incidencia en el marco electoral la paz social e institucionalidad del país segundo el tribunal supremo electoral desde el momento en que tenga conocimiento de actos sancionables conforme a la ley electoral debe actuar en forma conteste con la situación para la efectiva regularización de los partidos políticos y para la aplicación de las sanciones que conforme a dicha ley sean procedentes y tercero el organismo judicial por medio de sus órganos jurisdiccionales velar por la emisión sin dilaciones de fallos con el debido fundamento fáctico y legal explicando la utilidad legalidad y necesidad de lo dictado en conclusión las funciones en materia electoral y las que atañen a la persecución penal no son excluyentes sino que ambas son aplicables según los actos reprochables en que se incurra incumplimiento administrativo electoral o delito coexistencia competencial que si bien tiene sus complejidades derivado de las regulaciones constitucionales no implica que la persecución penal pueda ejercerse como un medio de obstrucción del proceso electoral ni este último ámbito proscribir el ejercicio de la acción penal Guatemala 5 de octubre de 2023 en nombre de la octava magistratura de la corte de constitucionalidad agradecemos a todos por su atención agradeceremos especialmente a los medios de comunicación trasladar la presente información a la ciudadanía muchas gracias y que tengan feliz tarde a la interesa de la corte Gracias.